Ya que hablas de cifras y de números, ¿cómo ves esta última encuesta que señala que Claudia Sheinbaum le estaría sacando 30 puntos de ventaja a Xochitl Galvez? Que Xochitl Galvez tiene negativos de hasta el 40%, estaba leyendo un tuit, un comentario en X del maestro Luis Guillermo Hernández, a quien le mando un saludo. Estaba viendo que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador llega por ahí del 80%. Así que yo pregunto con Beltrones o sin Beltrones, ¿cómo le puede dar la vuelta a la oposición a esto que resultaría aplastante por donde se le vea? De hecho, Xochitl Galvez anda en las payasadas. Esto es lo que dice, porque Claudia Sheinbaum me mandó a sus voceras, dice. Ve ahí, escuche. ¿Qué estás haciendo, Xochitl? Estoy comiendo un pejelagato y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer. ¡Eso! ¡Bravo! Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia. ¿Qué conteste, Claudia? ¿Debatimos o no debatimos? Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no. Entonces, cara a cara, yo digo por qué México no está mejor que nunca. Y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. Hoy, aquí en Tabasco, varias personas que me han acercado a pedirme ayuda para medicamentos y para cirugías, porque no tienen clavos, porque sus enfermos están en el hospital. El sistema de salud está colapsado. Hablemos con la verdad. Entonces, yo el reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras. Y vaya que su soberbia es tremenda. La soberbia los va a matar. Ahora resulta, las voceras refiriéndose a Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, y seguramente también a Tatiana Cloutier, que por cierto sí es vocera de Claudia Sheinbaum. Bueno, cuando Xochitl Galvez tiene tantos voceros y voceras desde los medios tradicionales de Joaquín López Dóriga para abajo, mi querida Gela, esto que voy a decir parecería chiste, pero no lo es. Si no hay debates, ¿se va a encadenar a las puertas del INE en protesta a Xochitl Galvez? Si hay debates, ¿llegará con su botarga de dinosaurio, con la camiseta del Cruz Azul o vestida de panda, como lo hacen día de muertos? Mi querida Gela, y luego dicen que exagero, que tengo una mala vibra con Xochitl Galvez, pero le apuesta a las payasadas comiéndose un peje lagarto. Bueno, así le voy a pedir que no coma mucho aguacate en las mañanas con el huevito, porque haciendo tantos corajes con las encuestas, le puede dar algo, mi querida Gela Huerta.